Y vamos a hablar acerca de la gestión de la alcaldía de Cochabamba, una gestión que se ha visto marcada por denuncias de hechos de corrupción, un alcalde suspendido y encarcelado, otros dos alcaldes suplentes, disputas al interior del Partido de Demócratas, pero sobre todo una baja ejecución presupuestaria en el municipio de Cochabamba. Para hablar de este tema, hemos invitado en los estudios de Avia Yala Televisión, en la ciudad de Cochabamba, al señor Héctor Arce, quien es presidente de la Asociación de Municipios de Cochabamba. Señor Arce, muy buenos días. Diego Montaño los saluda desde los estudios de Avia Yala, La Paz. ¿Cómo está? Diego, muy buenos días. Contento por la invitación y, por supuesto, predispuesto a poder intercambiar unos minutos con usted para poder aclarar algunos hechos lamentables que ha sucedido aquí en la alcaldía de Cercado. Señor Arce, ¿cómo podemos entender la situación que se vive en el municipio de Cercado con denuncias de corrupción en al menos tres situaciones? Es decir, hay el caso Mochilas 1, Mochilas 2, cámaras de seguridad. Es decir, aparentemente sobreprecio y coimas en estos tres casos. Diego, nosotros como cochabambinos y sobre todo como familia municipalista, estamos avergonzados por estos supuestos hechos de corrupción. Supuesto digo porque todavía no hay la sentencia donde o va a liberar o va a sancionar a estos funcionarios, malos funcionarios que han hecho quedar mal a todo Cochabamba y a toda la familia municipalista de los 48 municipios que tiene Cochabamba. En un principio considero yo que a la cabeza del alcalde se ha organizado una organización criminal, una organización delincuencial para asaltar al municipio de Cercado. Solamente así se puede entender que estos funcionarios, cuando su objetivo, su fin es servir a la población, atender sus necesidades básicas en educación, en salud, saneamiento básico en tema de alumbrado público, agua, etc. Lo que han hecho más bien es utilizar el mandato del pueblo que le delegó la administración y el ejercicio del poder a leyes y ahora a la cabeza de él con estos funcionarios lo que han hecho es robarle al pueblo de Cochabamba. Eso no se puede hacer. Desde ningún punto de vista se puede entender estos hechos tan tristes y lamentables que a diario se van denunciando. Como usted decía, mochilas 1, mochilas 2, se está hablando de mochilas 3, se habla de las cámaras, se habla de sobornos de 45 mil dólares que han ido a parar hasta Estados Unidos. Hay una denuncia a un concejal por unos dineros que le han entregado, la policía le ha agarrado. Entonces, cada día salen denuncias más denuncias. Hay otra denuncia de desayuno escolar. Y bueno, ayer, antes de ayer, había otra denuncia de un contrato casi de un millón de bolivianos por unos muchachos universitarios que deberían cuidar el cerro de San Pedro. Bueno, no sé, te digo, cada día, cada día hay denuncias más denuncias. Ahora, señor Arce, ¿cuál es la sensación de la población? Porque además de las denuncias de aparentemente hechos de corrupción, también hay una baja ejecución presupuestaria. Apenas supera el 50% y prácticamente acabó esta gestión 2018. Bueno, entendemos nosotros que estos conflictos internos, conflictos políticos que tienen, está perjudicando la ejecución financiera de Cochabamba. Al 15 de noviembre, que es el último deporte que tenemos como AMDECO, de acuerdo a lo que nos informa el Ministerio de Economía, está por el 52%. Estimo yo, en este momento, debe de estar por el 55%. La ejecución más alta de Cochabamba, de un municipio que es Homereque, precisamente de donde yo soy alcalde, tiene 77% de ejecución. Entonces, estamos hablando prácticamente por encima de 20%, 25% aproximadamente de diferencia con la ejecución de Cochabamba. Pero aquí lo que más llama la atención es que hay un interés mezquino, ya ambicioso, de permanecer en el poder para, de una u otra forma, entiendo yo, afezarse al cargo y de esta forma tratar de manipular a los administradores de justicia. No se entiende de otra forma. ¿Cómo es posible que yo, siendo alcalde, estoy con detención preventiva, en una cárcel, voy a poder conducir? Yo creo que el Consejo Municipal ha tomado una decisión en el marco de sus atribuciones, que es el de buscar otro alcalde suplente, elegir a otro alcalde suplente que actualmente está en el Consejal Tellería. Nos parece saludable. Creo que el Consejo Municipal ha cumplido ese mandato que le ha delegado la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales y seguramente otras normas. Considero que han cumplido su rol, su mandato. Ojalá este nuevo alcalde pueda trabajar en beneficio de Cochabamba. ¿Qué le pedimos al alcalde? Que pase a la historia como un alcalde que buscó transparentar estos supuestos hechos de corrupción. Que, como alcalde, en el ejercicio pleno de sus facultades y derechos, tome las decisiones de manera autónoma en beneficio de Cochabamba. Pero más bien lo que vemos ahora es que hay una pelea, una división entre concejales, demócratas, donde no lo están reconociendo como alcalde. Aún persisten en que el señor Leyes vuelva a la alcaldía. Y esto le genera incertidumbre a Cochabamba, le genera inestabilidad. Y, por supuesto, nuestra solidaridad por las empresas que han ejecutado obras aquí en Cochabamba, que seguramente están preocupados y molestos porque han hecho inversión y no pueden cobrar sus planillas. Toda persona trabaja porque necesita. Nadie va a ir a trabajar por ocioso. Trabaja porque necesita. Tiene una familia, tiene hijos, hace inversión, hay que cubrir esa deuda. Bueno, hay una serie de obligaciones que tienen las empresas, nos solidarizamos. Y lo único que están haciendo con estos problemas es introducir más miedo, amedrentar a los funcionarios, que el alcalde no quiere tomar decisiones. Hay una deuda casi de 34 millones de bolivianos, por ejemplo, que tiene la alcaldía de cercano con el complejo hospitalario Viedma. Eso, ¿en qué se traduce? En una mala atención porque no tienen seguramente médicos, el equipamiento ya está obsoleto. Son 34 millones de bolivianos que deben de la atención de salud como alcaldía de cercano al complejo hospitalario Viedma. Entonces, son hechos como estos que son frecuentes en varias áreas. Y bueno, esperemos que este nuevo alcalde, decía yo, o va a pasar a la historia como un alcalde que va a intentar buscar, transparentar la corrupción, o va a pasar a la historia como un alcalde que entró para ocultar más bien los hechos de corrupción. O en su defecto va a pasar a la historia como uno más que entró a este fuego, ¿no es cierto?, de manipulación de las normas, de las leyes, para intentar de una u otra forma protegerlo al exalcalde de leyes. Sí, aprovechando su presencia en los estudios de Avia Yala, Televisión Cochabamba, quiero preguntarle respecto a la situación política que vive el país. El próximo 18 de diciembre se ha convocado en Quillacoyo, justamente una concentración en conmemoración al Día de la Revolución Democrática y Cultural. ¿Cómo se vienen organizando para encarar este día en torno a huelgas que se han iniciado por parte de activistas del 21F en todo el país? Diego, nosotros estamos en democracia. Yo entiendo eso absolutamente. El derecho a la protesta está garantizado constitucionalmente. En la medida que estas protestas estén en el marco de la ley, en el marco de la Constitución, es que están plenamente permitidos. El problema es que cuando estas organizaciones, a la cabeza de algunos criminales o delincuentes, así los podemos llamar, asaltan a las instituciones públicas. Ojalá que estas huelgas, implementadas por los comités cívicos, que no tienen, por supuesto, la legitimidad, ¿no es cierto?, y el reconocimiento del pueblo, particularmente en el caso de Cochabamba, va a flores y es un político desgastado, esquelético, que no representa Cochabamba. Entonces, en la medida en que estas supuestas huelgas de comités cívicos, que responderían, desde mi percepción, netamente a intereses políticos, en otras palabras, son militantes de partidos políticos, sea pacífica, tienen todo el derecho de hacerlo. Creo que se están empezando sus huelgas en las iglesias, porque también hay que decirlo, lamentablemente, hoy en día la iglesia... Yo creo mucho en Dios, eso tiene que estar absolutamente claro. Creo en Dios, pero no creo mucho ni en los curas ni en los pastores. Nosotros vemos a diario que la iglesia va y se manifiesta de manera frontal en contra del movimiento al socialismo. Pero yo no veo que estos obispos, cuando hacen sus reuniones, cada cierto periodo, se manifiesten por los constantes hechos de violación que cometen los curas en contra de niñas, niños, en internados, de bosacheras tremendas que se hacen. Jamás ellos analizan al interior de su institución, de cómo está la iglesia. Vemos nosotros una serie de irregularidades, pero bueno, están en su derecho. Así que creo que estas huelgas están en algunas iglesias, que también, lamentablemente, vemos una intención clara de parcialización con la oposición. En relación al día martes, en el marco también de nuestro derecho de demostrar a Cochabamba y a Bolivia el poder y la fuerza y la convicción, pero sobre todo la lealtad que le tienen nuestras organizaciones sociales a este gobierno, a nuestro gobierno, que ha trabajado por mejorar y cambiar su vida, por cambiar la realidad de tristeza que persistía hasta el 2005 al 2013, que hoy vemos 13, 14, 15, hasta 18, cómo ha cambiado el país. Eso nos alegra muchísimo. Por tanto, vamos a seguir trabajando. Tenemos una gran concentración el día martes en Quillacoyo y ahí vamos a mostrar. Anoche yo veía por los medios de comunicación, Diego, Cochabamba, al 2016, de acuerdo al INE, tiene como 1.900.000 habitantes, todo el departamento. Y anoche entraron en huelga de hambre cinco personas. Entre ellos, el ex comité cívico Flores, había un diputado Enrique Siles, había un candidato, creo. Entonces, ¿de qué legitimidad hablamos? ¿Dónde está Cochabamba? ¿Dónde está esa población? Por tanto, toda esta movilización está encabezada por estas supuestas plataformas que en el fondo son organizaciones políticas, militantes de organizaciones políticas y que no es un interés legítimo de todo Cochabamba. Imagínese, de 1.900.000 habitantes que tiene Cochabamba, un poco más, que solamente cinco entren, es isdelevante. Para nosotros es isdelevante. Esto seguramente entre mañana y pasado van a alzar su huelga, porque no van a poder resistir. Y por otro lado, Cochabamba no les va a apoyar. Entendemos, Diego, tampoco podemos ser ciegos. Hay alguno que otro, Cochabambino, Cochabambina, que está siendo manipulado, desinformado, probablemente muestre cierta apatía, pero de manera general, nuestras bases están firmes. Y esa firmeza lo vamos a mostrar este próximo martes con una gran concentración en Quillacoyo, en el Coliseo Municipal. Señor Arce, quiero agradecerle por este contacto desde los estudios de Avia Yala Televisión en la ciudad de Cochabamba. Estaremos atentos a lo que vaya a ocurrir el martes en el municipio de Quillacoyo, en esta masiva concentración, y también, por supuesto, atentos a las informaciones que vienen desde Cochabamba. Muchas gracias. Diego, gracias a usted y será hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Estuvo junto a nosotros el señor Héctor Arce, quien es presidente de la Asociación de Municipios de Cochabamba, hablando de dos temas, acerca de la baja ejecución presupuestaria y los escándalos y denuncias por presuntos hechos de corrupción en el municipio de Cochabamba, y también hablando acerca de lo que va a hacer y lo que va a ocurrir el martes 18 de diciembre, donde se ha convocado una movilización en conmemoración al Día de la Revolución Democrática y Cultural, esto en el municipio de Quillacoyo. Gracias.